hola familia saludos y bienvenidos otro día más como sabéis que ya empiezo a apretar el calor os traigo una receta súper fresca helado de mango muy fácil de hacer sólo con tres ingredientes a partir de hoy ya no comprarás más helado si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en una batidora ponemos 300 mililitros de leche condensada perfecto ya lo tenemos añadimos dos mangos cortados en trocitos pequeñitos la tapamos y lo batimos y ya lo tenemos lo reservamos y en un bol ponemos 400 mililitros de nata para montar y la batimos cuando empiezo a marcar las varillas ya está perfecta y añadimos el batido que hemos preparado poco a poco lo mezclamos con mucho cariño para que no se baja el volumen de la nata mientras tanto aprovecho de invitaros a suscribirse al canal darle a me gusta y a la campanita y así no perdéis ninguna receta nueva una vez está bien integrada añadimos el resto lo mezclamos hasta que nos queda una masa muy suave así como veis la imagen la vertimos en el molde la alisamos por arriba y la tapamos con film transparente lo ajustamos bien y lo llevamos al congelador durante dos horas pasadas las dos horas lo sacamos quitamos el film transparente y lo mezclamos y de esa manera no dejamos formar cubitos de hilo y nos queda muy suave lo tapamos de nuevo y lo llevamos al congelador durante seis horas y si es de un día para otro mucho mejor pasado el tiempo lo sacamos del congelador y le quitamos el film transparente y con una cuchara de helado si no la tenéis podéis utilizar o una normal y corriente no hay ningún problema lo cogemos y lo ponemos en el plato no me digáis que no tenéis buena pinta lo decoramos con una florecita y así de bonito aquí da y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo es una delicia si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el miércoles chao 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 Gracias por ver el video.